Adolfo Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Austria. Fue el cuarto de seis hijos de Alois Hitler y Clara Peltzel. Cuando tenía tres años de edad, su familia se mudó a Alemania. Adolfo cantó en el coro de la iglesia y llegó a convertirse en sacerdote. A temprana edad, Hitler desarrolló ideales nacionalistas alemanes. Tras la repentina muerte de su padre en 1903, el desempeño escolar de Adolfo se deterioró y cambió su escuela técnica por una escuela de arte. Fue rechazado por la Academia de Bellas Artes de Viena. Para 1907, su madre había muerto, se quedó sin dinero y comenzó a vivir en albergues para indigentes. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Adolfo se enlistó para servir en el ejército bávaro. Hitler describió la guerra como la más grandiosa experiencia y fue elogiado por sus superiores debido a su valentía. Después de la Primera Guerra Mundial, Hitler fue a Múnich y comenzó a involucrarse en la política. Se convirtió en miembro del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, o Partido Nazi, y diseñó su logo, la Esvástica. Hitler se hizo muy popular con sus ideas y discursos. Él ganó muchos seguidores para el Partido Nazi. Tenía una gran habilidad para influenciar al presentar sus ideas. En 1923, Hitler y el Partido Nazi intentaron tomar el poder del gobierno, pero fue arrestado por alta traición y estuvo un año en la cárcel. Al salir de prisión, Hitler continuó incrementando el poder político del Partido Nazi. Hitler modificó la Constitución Alemana y ayudó a aprobar leyes que lo convertirían en Führer, o líder y jefe de gobierno, una vez que el actual jefe de gobierno muriera. Además, continuó aprobando leyes que harían legalmente imposible que lo quitaran del poder. En ese momento, estaba listo para iniciar su horrible plan. La Segunda Guerra Mundial comenzó porque Hitler estaba buscando tener más y más poder en Europa. Él controlaba Alemania y quería ahora controlar más países. Hitler tenía planes para apoderarse de Europa y crear una sociedad perfecta. Parte de su plan era eliminar a las personas de ascendencia judía y eslava. Esto originó el holocausto. Soldados alemanes registraron toda Europa en busca de judíos y eslavos y los pusieron en campos de concentración donde los hacían trabajar como esclavos y eventualmente los mataban de diferentes formas terribles e inhumanas. Durante el holocausto, 11 millones de personas fueron asesinadas. Para 1945, la Segunda Guerra Mundial había terminado. Hitler se casó con su compañera de mucho tiempo, Eva Braun, y al siguiente día se suicidaron juntos. En años posteriores se reportó que Hitler sufría de muchos problemas de salud, tales como colon irritable, Parkinson y trastorno de personalidad borderline. Asimismo, era adicto a las anfetaminas, lo cual algunos piensan era causante de sus decisiones y comportamiento errático.